Recibo un cordial saludo, soy Angelo Rico, director de Experium.es. A continuación te contaré una historia de emprendimiento que se me hace muy interesante. Por favor quédate hasta el final porque solo de esta forma para ti tendrá sentido lo que a continuación te voy a comentar. Hace aproximadamente dos años vinieron a mi casa a ofrecerme tener el servicio de agua fría dentro de la casa. Es decir, lo que ellos me ofrecían era venderme un aparato que es un refrigerador sobre el cual se pone una botella gigante de agua. Y este aparato tiene dos llaves, una llave para tener agua caliente y otra llave para tener agua fría. Recuerdo que en aquella época nosotros únicamente contratamos una botella por mes de agua porque somos dos personas y una de ellas que es mi esposa mantiene mucho tiempo por fuera de la casa. El hecho es que cuando contratamos el servicio lo único que hicimos fue comprar el aparato porque te lo venden de entrada y contratar el servicio de entrega a domicilio de la botella en tu propia casa. Ellos además se comprometieron desde el principio a dejarme la botella subida en la máquina y a realizarle un mantenimiento y una limpieza periódica a esta máquina. El hecho es que cuando comenzamos contratamos una botella de agua por mes y ahora dos años después vamos en cuatro botellas por mes. Nuestro consumo ha crecido porque nuestra familia ha crecido. Pero además este servicio generó una necesidad, una necesidad que antes no existía. Aquí en España, sobre todo en las zonas costeras, la gente no acostumbra beber agua de esta que sale de la llave porque generalmente es agua desalinizada. Es decir, es agua que toman del mar, pasan por un proceso de desalinización para hacerla potable. Y esa es la que recibimos aquí en la casa. Las personas no acostumbran tomar esta agua porque tiene demasiada cal. Entonces lo que la gente hace es comprar sus botellas de agua en el supermercado e ir vaciando de esa botella a medida que van consumiendo. La diferencia es abismal porque teniendo la máquina en la casa, la máquina que ellos me vendieron, yo lo único que tengo que hacer cuando necesito agua es abrir el grifo para que me salga fría o es abrir el otro grifo para que me salga caliente. No tengo que subirla a la estufa para calentar y no tengo que meterla a la nevera para calentar. Es decir, es una comodidad. Y esta comodidad ha creado una necesidad. Una necesidad que antes no existía. Y a medida que esta necesidad ha ido evolucionando por nuestros cambios en el consumo, también ha ido evolucionando nuestro consumo respecto del agua que ellos nos venden. Que como les digo, comenzamos con una botella por mes y ahora estamos con cuatro botellas por mes. ¿Por qué les estoy contando todo esto? Porque analizándolo bien se me hace un negocio espectacular. Y se me hace un negocio espectacular por lo que les voy a comentar a continuación. Y presten mucha atención porque esto lo tienen que comprender claramente cualquier persona que quiera ser emprendedor, cualquier persona que tenga un proyecto que quiere desarrollar, cualquier persona que quiera construir su propio negocio. Creo que las tres variables que a continuación voy a describir y que tienen mucho que ver con este negocio que acabo de comentar, estas tres variables son muy importantes para tener en cuenta en el sentido de si nuestro negocio o el proyecto en el que nos queremos comprometer tiene un gran potencial o no tiene ese gran potencial. Las tres variables son las siguientes. La primera de ellas es lo que comenté hace apenas unos minutos. Ellos crearon una necesidad. Una necesidad que antes no existía. Yo lo que hacía era ir al supermercado y comprar mis botellas, me las cargaba, las traía a la cocina cuando necesitaba agua fría, la tenía que tener en la nevera cuando necesitaba agua caliente, la tenía que calentar en la estufa. Pero ellos crearon una necesidad. Al principio, ¿cómo la crearon? Ellos la crearon vendiéndome el aparato de refrigeración. Me lo vendieron muy económico, se me hizo muy económico. Y además, me ofrecieron facilidades para comprar el aparato. Y además, se me hizo bastante económico que me trajeran a mi domicilio, sin yo tener las que cargar, que me trajeran al domicilio las botellas de agua. Ellos crearon una necesidad y la crearon utilizando como gancho un bajo precio. Es decir, cuando yo analicé lo que me estaban ofreciendo frente a lo que me costaba, pues yo lo único que dije es, probemos a ver qué pasa. Esa es la primera variable en importancia que yo creo que todos debemos tener en cuenta, todos los emprendedores. Crear una necesidad. Generalmente, la gente ya tiene la necesidad, pero no se han dado cuenta de que la tienen. Y es el emprendedor el responsable de crear o de construirla o de materializarla. Yo no tenía la necesidad de tener este aparato y de que me llegaran a domicilio las botellas de agua. Ellos la crearon. La necesidad estaba allí porque para mí es mucho más cómodo. Como tengo ahora el servicio de agua en mi casa, es mucho más cómodo que irla a comprar, cargarla, meterla en la nevera, después calentarla. La necesidad ya estaba. Pero ellos se encargaron de materializarla y para eso utilizaron como gancho un bajo precio. La segunda variable que yo creo que se debe tener en cuenta, esta es la primera, ahora vamos con la segunda, es que crearon una barrera de entrada y de salida. ¿A qué me refiero como barreras de entrada? Yo ya compré el aparato. Por lo tanto, para mí como cliente y para mí como consumidor, ya se me hace muy difícil, entre comillas, cambiar de proveedor. Ese aparato ya está allí y para mí es más cómodo que se mantenga allí que ir y buscarme otro proveedor para comprar otro aparato para calentar y para tener agua fría en la casa. Por lo tanto, ellos han creado una barrera de entrada para otras empresas. Si a mí alguien me viene a ofrecer el mismo servicio con las mismas características y con un precio razonable o muy parecido, pues yo sencillamente lo descartaría porque ya lo tengo. Tener ese aparato, que me lo hayan vendido, no que me lo hayan alquilado, sino que me lo hayan vendido, en el fondo es la creación de una barrera de entrada para los competidores, para otras compañías del mismo sector. Pero al mismo tiempo es una barrera de salida porque el aparato es mío y yo podría solicitar que ya no me traigan el agua a la casa, pero ese aparato se quedaría allí sin ningún uso posible. Por lo tanto, ellos crearon de manera muy inteligente barreras de entrada y barreras de salida y esa se me hace una ventaja competitiva muy interesante para cualquier negocio. La tercera variable es que el negocio es escalable, es decir, con la misma infraestructura, ellos pueden atender cada vez una mayor demanda. Como comenté al principio, cuando contraté el servicio apenas solicité una botella por mes, pero ahora, dos años después, he cuadruplicado mi consumo y por lo tanto, ellos ahora me traen cuatro botellas por mes, que lógicamente yo tengo que pagar, me abastecen de cuatro botellas por mes con la misma máquina, es decir, que con esa misma máquina yo podría pedir 10 botellas al mes, 20 botellas al mes, 40 botellas al mes. Eso es escalabilidad. Con la misma infraestructura pueden seguir creciendo y atender una mayor demanda. Yo creo que cualquier proyecto de emprendimiento, cualquier negocio que tenga el potencial de ser rentable, debe reunir estas tres características. Tres características que le crean en el presente y en el futuro ventajas competitivas muy interesantes frente al mercado, frente a la industria, frente a los clientes, frente a la competencia. Crearon una necesidad. Utilizaron como gancho un bajo precio de entrada para el cliente. Segundo, crearon barreras de entrada y barreras de salida. Venderle al cliente la máquina generó una barrera muy potente para que otro proveedor ofrezca el mismo servicio. Y al mismo tiempo crearon una barrera de salida muy potente para que el cliente cambie de proveedor. Y al mismo tiempo tenemos la tercera característica, la escalabilidad. Con la misma infraestructura pueden atender una demanda creciente por sus servicios y por su producto. La verdad es que estas características, en este caso, son las características de una empresa de servicios públicos. Por ejemplo, la compañía eléctrica de tu ciudad, de mi ciudad y de cualquier ciudad. Eléctrica lo que hace es vendernos un contador y conectar un cable. Y nosotros, a través de ese cable, podemos tener corriente eléctrica en toda nuestra casa. Podemos bajar el consumo, subir el consumo, pero el hecho es que ellos ya pusieron el contador. ¿El contador qué es? El contador es una caja registradora. Y esto me trae a la mente, por ejemplo, aquella historia que comenta Robert Kiyosaki en este libro, el cuadrante del flujo del dinero, donde él cuenta que en un pueblo de Italia hace muchos siglos no existían los acueductos. Pero, por supuesto, todo el mundo tenía la necesidad de agua. Agua para alimentarse, para cocinar, para lavar la ropa, para lavar a los peques, etc. Y lo que hacía la gente para abastecerse de agua era ir hasta un pozo muy lejano, con baldes o con ollas, cargar el agua, llevarla hasta la casa, después volver al pozo, cargar el agua, llevarla hasta la casa, volver al pozo. Eso era lo que hacía todo el mundo. Hasta que un día el alcalde de ese pueblo hizo una licitación para que alguien se encargara de llevarle el agua desde el pozo y hasta la casa de cada uno de los vecinos o de cada uno de los habitantes de ese pueblo. Se presentaron dos personas a la licitación. Una de ellas se desapareció durante mucho tiempo. Y la otra persona lo que hizo fue, él mismo, cargar los baldes, cargar las ollas y llevarlas hasta la casa de la gente. Él cobraba por recoger y por llevar el agua. Y como era tanta la demanda, porque ahora la gente tenía la comodidad de tener el agua en la puerta de su casa, pues a medida que crecía la demanda, él con sus propias fuerzas ya no podía atender la demanda. Y por lo tanto puso a sus hijos a trabajar cargando baldes hasta el pueblo, puso a su esposa a trabajar cargando baldes hasta el pueblo, puso hasta la suegra a cargar baldes y llevarlos hasta el pueblo. Pero el hecho es que la demanda seguía creciendo y él ya no se daba abasto. Y así pasaron un par de años, al cabo de los cuales llegó la segunda persona que se presentó a la licitación. Y esa persona se había tardado dos años construyendo una tubería que iba desde el pozo y llegaba hasta cada una de las casas del pueblo. Entonces la gente lo único que tenía que hacer era abrir el grifo para tener agua, para cocinar, para lavar la ropa, para ducharse, etc. Y por supuesto que para la gente era mucho más cómodo tener agua desde el grifo que esperar a que otra persona la trajera en baldes y la dejara en la puerta. Esta persona se tardó dos años construyendo un acueducto y ahora este acueducto tenía la capacidad de abastecer al pueblo de toda el agua que necesitara. ¿Cuáles eran las ventajas entonces del acueducto? La principal de ellas era la escalabilidad. Con la misma tubería podía atender una demanda creciente por ese producto. La segunda, por supuesto, él creó una necesidad. La gente no conocía qué era tener agua que venía por una tubería y bajaba por una llave cuando la abríamos. Ellos no lo conocían, eso no existía. Él creó una necesidad. Él creó una comodidad que se basaba en resolver un problema. Y el segundo aspecto es que, lógicamente, creó una barrera de entrada. Porque, lógico, si otra empresa llega a construir otro acueducto, tal vez el costo de construir un acueducto paralelo hace que el negocio ya no sea rentable. Imagínate que cada pueblo tuviera tres, cuatro o cinco compañías de agua potable o cinco compañías eléctricas. Ya existe una infraestructura. Y la compañía que planta de primera esa infraestructura es la que se queda con la demanda. Esa historia es fantástica. Esa historia de los acueductos contada por Robert Kiyosaki es fantástica. Porque esa es la esencia de los negocios. Esa es la esencia de emprender. Y en ese sentido, se me viene a la mente también cuando a mí en el colegio me enseñaron que Thomas Edison fue el inventor de la bombilla eléctrica. En esa ocasión yo me aprendí el nombre del inventor, que es Thomas Edison, en qué año se inventó la bombilla, y algunas otras fechas importantes que tienen que ver con ese acontecimiento. Y es que lo más importante de Thomas Edison no fue su baceta como inventor, que era muy importante, sino que también una de sus facetas más importantes era la de empresario, era la de emprendedor. ¿Por qué? Porque Thomas Edison inventó la bombilla, pero además diseñó un contador que él empotró en la casa de cada persona. Y a ese contador conectó un cable para que todos los hogares tuviesen electricidad. Claro, a partir de ese momento, todo el que usara esa electricidad tenía que pagar porque eso quedaba registrado en el contador. En este caso, el contador también es una caja registradora. Cada vez que las personas prenden el televisor, cada vez que las personas prenden una bombilla eléctrica, cada vez que las personas prenden un equipo de sonido, cada vez que utilizamos un aparato eléctrico, ponemos la caja registradora de la compañía eléctrica de nuestra ciudad a sonar y a generar lujo de efectivo. En este caso, los cables que conducen la electricidad hacia cada casa es el símil de la tubería que lleva agua potable hasta los hogares. Eso nadie nos lo cuenta en el colegio. Nos enseñan las fechas, nos enseñan los nombres y poco más. Pero no nos enseñan lo más importante, que es la clave, que es la esencia, que es el core, que es el business, que es el núcleo de los negocios. Y que fue esto que hizo por primera vez Thomas Edison. Poner una caja registradora en cada uno de los hogares y a partir de allí crear un flujo infinito de efectivo. Muy bien, esto era lo que quería explicar. Las claves para tener un negocio exitoso, las claves para tener un negocio rentable con gran potencial, de generación, de flujo, de efectivo. Se basa en resolver un problema a partir de la decepción de ese problema. Crear una necesidad a través de la solución. Encontrar la forma de crear barreras de entrada para los competidores y barreras de salida para los clientes. Y a continuación tener lo suficientemente claro que el verdadero potencial de su negocio se basa en la escalabilidad. A través de una misma infraestructura poder atender una demanda creciente como hacen por ejemplo las compañías de internet. Todo esto que te cuento es para decirte lo siguiente. Yo soy inversionista. Básicamente soy inversionista en la bolsa de valores. Pero si tú tienes un negocio o tengas la idea de un negocio o tengas un proyecto de negocio, si eres un emprendedor con un proyecto de negocio, que cumple estos tres requisitos. Ese proyecto, ese negocio, esa idea cumple estos tres requisitos. Si tú tienes un proyecto, una idea, eres un emprendedor. Eres un experto sobre aquello que deseas emprender. Te conoces todos los detalles y me lo puedes explicar como si yo fuera un niño de cinco años. Yo estaría dispuesto a invertir en tu proyecto. Generalmente la creación de riqueza parte de unir las buenas ideas con buenos ejecutores y con capital. Yo soy inversionista. Si tú eres un emprendedor y eres experto en aquello que quieres emprender, conoces tu proyecto y a partir de esto que acabo de explicar, tienes lo suficientemente claro que contiene estas tres variables clave para el éxito de tu negocio, entonces contacta conmigo, escríbeme un correo electrónico, me explicas superficialmente de qué se trata, pero me lo explicas lo suficientemente bien como para que yo lo entienda y como para que despierte mi interés. Entonces allí dejo la invitación. No quiero escuchar de gente que es cocinero y ahora se quiere dedicar a la arquitectura. No quiero escuchar historias de personas que toda la vida han sido contadores y ahora quieren construir un robot. No quiero escuchar la historia de filósofos que ahora se quieren dedicar a la música. Quiero escuchar la historia de alguien que tiene un conocimiento profundo de aquello que quiere hacer, sabe cómo ejecutarlo, conoce completamente los detalles y tiene suficientemente claro que se cumplen estas tres características. Entonces no te quito más tiempo, la invitación está hecha. Muchas gracias por tu paciencia y por tu atención. Nos vemos en un próximo capítulo. Si eres nuevo en nuestro canal, suscríbete de este lado. Si deseas seguir disfrutando de nuestro contenido, haz clic de este lado.